Inhalamos cáncer en cómodas barritas Es dolor por placer que el pecho debilita Soy metal pesado cayendo desde el cielo Chemtrails haciendo charcos negros alquitrán Se respira en el ambiente como la falsedad Cuando habla el presidente Nos la tragamos doblada No pone comer mata en comida precocinada Con publicidad la cabeza nos llenan Eslogan trancios, conductas se envenenan Creando adictos al aire adulterado Madrid atmosfera, esa mierda nos ha enganchado Floto como residuos en el mar Encerrado en burbujas, busco huevas que quemar Con destino al crematorio, vestido por petróleo Como en un laboratorio, experimento sobre un óleo Hay flor uro en el agua, dulces con aspartamo Así dañan tu organismo y lo ilegal es el cáñamo Todo se degrada tú, en qué grado sufres Por los gramos que consumes o por respirar azufre Intoxicado, todo es un vertedero No se genera destrucción para producir dinero Entre tubos de escape y chutes de nicotina Quien te crea el virus después te venden medicinas Enfermos tecnócratas son zombies que no opinan Extinguiendo los recursos la razón se contamina Y nada cambia, excepto el clima Hay guerras por el crudo para conquistar la cima El modus operandi es usar y tirar Consumiendo hasta la muerte un desastre nuclear Se oxida tu pila, sientes sudar sulfato Nos quieren desgastados y usados como aparatos Obsolescencia programada La tierra se muere de manera incontrolada Y los responsables lavan sus manos Ensucian las conciencias con un progreso insano Capan tu capacidad para poder elegir Lo que es bueno para ti O lo que es bueno para mi Lo natural se extingue La maquinaria ya está en marcha